Y se mueve rico, una vuelta sexy, una vuelta sexy, una vuelta sexy ¡Oh, hey! 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 ¡Pisa en esta madre que se está haciendo tal! ¡Y al Chile yo ya quiero llegar! ¡Ah, ah, ah! Ahora con las ardorritas que no parten de milita, del 70 la visión va a pesar Y es que esos copas del LK Se saben cómo dar una besa A su nuevo ayer se acabaron de cortar Y terminé bañado del cerveza, junto con la rola del TACATAR ¡Oh, hey! ¡Oh, hey! ¡Oh, hey! ¡Oh, hey! Llegamos al aire y el ambiente está colpado y para ti se anima a dos de voltear Siempre seré bien chulas cuando mueven la cintura y hasta el suelo son las que despedrean Y todas meten en la cintura, y todas meten en la cadera Cuando les toco la ronita de la humedera Ya llegamos al aire y el ambiente está colpado y para ti se anima a dos de voltear Quiero a todos brincando y a que modelita y a que la cerveza comience a volar No hay problema si eres consciente, otro día estaré presente Porque quiero que me toque la del vallate No hay problema si eres consciente, otro día estaré presente No hay problema si eres consciente, otro día estaré presente Llegamos al aire y el ambiente está colpado y para ti se anima a dos de voltear Siempre seré bien chulas cuando mueven la cintura y hasta el suelo son las que despedrean Y todas meten en la cintura y todas meten en la cadera Cuando les toco la ronita de la humedera No hay problema si eres consciente, otro día estaré presente Y a veces una felicidad, aún ha sido un baile de los de las chuchas ¡Plazadísimo de verga, bombay! ¡Uh! 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 Gracias.